Recuerda siempre que sientas que la tormenta te arruga el corazón No te detengas cuando te pierdas Si tú lo intentas siempre sale el sol No pares de soñar, tienes que arriesgar Para lograr algo muchas veces tienes que fallar Siempre hay un lugar donde brillas Lucha sin rendirte tan seguro lo conseguirás Lo conseguirás Si llevas mucho tiempo buscando y sientes que el tiempo estás perdiendo No pares, debes continuar Recuerda estar cerca de encontrarlo No importa lo que ya has aprendido Estás a punto de llegar No pares de soñar, tienes que arriesgar Para lograr algo muchas veces tienes que fallar Siempre hay un lugar donde brillas Lucha sin rendirte tan seguro lo conseguirás Lo conseguirás Ven y canta conmigo esta canción Sintiendo ese ritmo en tu corazón Vamos a bailar juntos hasta que salga el sol Ven y canta conmigo esta canción Sintiendo ese ritmo en tu corazón Vamos a bailar juntos hasta que salga el sol Recuerda siempre que sientas que la tormenta te arruga el corazón No te detengas cuando te pierdas Si tú lo intentas, siempre sale el sol No pares de soñar, tienes que arriesgar Para lograr algo muchas veces tienes que fallar Siempre hay un lugar donde brillarás Lucha sin rendirte tan seguro lo conseguirás Lo conseguirás David León Guay Montes Desde la 409 Encendiendo corazones Juan Perón Lo conseguirás Un beso Una Desde la 209 Gracias por ver el video.